Hola que tal yo soy Clau Melocotón y me alegra que estés de nuevo por aquí te cuento que debo la última parte de todos los regalos que me mandó la marca Dolce Vela y pues no quiero quedarme sin mostrarles de verdad todo lo que ellos me mandaron porque sé que a ustedes les ha servido las reseñas y como saber y descubrir que más es lo que ellos venden, que más es lo que tienen que de pronto en nuestra ciudad no lo hay así que hoy les voy a mostrar lo que falta por ver de ese regalo inmenso que ellos mandaron y tengo que decirles que no había subido antes el video porque mi computador tuvo algunas fallas y entonces eso hace que mientras que uno manda a revisar la computadora y todo eso como que se demora un poco el tema, no puede uno agilizar nada entonces bueno, por eso hasta ahora estoy haciendo este video y hasta ahora les voy a mostrar esto que me mandaron ellos bueno, la primera cosa que quiero mostrarles es esta brocha de las ovaladas, miren el empaque, así viene y pues esta es la brochita estoy todavía como aprendiendo a usarla quiero decirles que a esto no se le cae ni un solo pelo ni un solo pelo es súper suavecito, suavecito pero lo más suavecito que haya visto en mi vida en brochas o sea, es una cosa espectacular es pequeña bueno, como mi dedo bien y bueno, estoy encantada con esta aparte de esa brocha me mandaron otra brocha pero tuvimos un accidente en los primeros días que llegó el paquete yo estaba súper feliz dejé todo en mi cama como para tomarles foto y me descuidé y tengo una perra bastante curiosa y bueno, mi perra masticó la segunda brocha y a mí casi me da algo y ustedes que son chicas van a entender porque primero no había grabado el video que me parece algo terrible aunque estaban recién llegados todos los productos y segundo, pues yo quería la brocha o sea, bueno, no sé les voy a mostrar la brocha como quedó ahí están las muelas de mi preciosa porque igual es mi preciosa así me dañe las cosas es un descuido mío la culpa es mía no sé, la voy a usar para algo que sea así no sé me voy a inventar algo el caso es que esa brocha es igual a esta que yo ya, o sea, digamos que libré un poco porque ya la tengo entonces en otra marca pero la tengo que es así como tipo lápiz ven la la ay, la cerda es como un lapicito bueno yo tengo esta que la compré hace un tiempo hace unos meses y pues así era la de Dolce Vela que las las brochas de Dolce Vela tienen que tener chicas presente esto ellas no vienen marcadas como Dolce Vela sino como Fifery miren así esta es la marca de las brochas que importa Genesis que lamento mucho con la marca tener que mostrar esto así pero yo les tengo que ser sincera y decirles ellos me mandaron otra brocha solo que se me daño no puedo ocultar que me la mandaron bueno aparte de eso me mandaron este iluminador que también me tiene muy asombrada dice Shimmer Powder y si estoy pronunciando mal me disculpan miren yo pensé que esto se quitaba cuando lo vi yo ya quería como ponérmelo en la cara pero no se quita es una pomita bueno por ahí sale el producto es súper bonito espérenme yo saco esto sale a golpe pero es esa esponjita es súper suavecita suavecita lo más hermoso del mundo miren espero que lo puedan captar ahí está perfecto uy es divino también me mandaron este labial ya les había mostrado el fucsia que es de la línea mate que es este otro lo tengo puesto hoy y bueno este es rojo que supongo que será mi labial del diciembre de fiestas tres miren es súper súper rojo es muy navideño ¿cierto? genial y el tamaño de la barra me parece perfecto está divino este no es mate este es humectante así que ya saben que lo que me gustó de estos labiales es que cierran aseguran miren y de ahí nada lo suelta nada esto me parece genial para meterlo entre el bolso de afán y no se te sale la tapita entonces no se te daña nada ni en la cosmetiquera ni en el bolso nada y por último quiero hablarles de el rimel dulce vela que lo teníamos en un continuará desde el primero o segundo video creo que el primero ya no me acuerdo perdonen bueno básicamente dije que lo había probado pero que había sido muy difícil retirarlo porque yo retiro el maquillaje de los ojos con aceite de almendras y esta pestañina o rimel no sale con aceite de almendras fue así como una lucha entre mis pestañas y el algodón bueno fue un poco difícil pero pero bueno el caso fue que yo no había leído que la caja decía que debía retirarlo con desmaquillador bifásico y ahí estaba el truco pleno porque yo no lo había leído sinceramente entonces dije bueno vamos a hacer un continuará porque quiero probar la pestañina probar y ver que onda como me va y sobre todo con la estabilidad de las pestañas porque quiero decirles que la pestañina no es un producto malo es un producto bueno solo que cuando yo encrespo mis pestañas son muy delgadas y no son paradas entonces las tengo que encrespar o rizar como conocerían en otros países el término cuando yo las rizo las pestañas quedan como redonditas para arriba y cuando pongo esta pestañina se bajan no completamente pero se bajan se bajan bastantico entonces no es una pestañina mala pero para mis pestañas no funciona porque yo no quiero que me la baje o sea yo tengo es que no se como explicar todo esto que sea mas corto normalmente mi mirada sin maquillaje es super apagada entonces yo necesito mantener las pestañas arriba para que no se vea el ojo bastante triste porque mis ojos se ven bastante tristes sin maquillaje entonces esta me baja las pestañas no como otras pestañinas de las que yo he hablado antes en otros videos que me han dejado las pestañas así no quizás Dolce Vela no me las deja así pero me las deja así o sea me las deja de frente bueno es como otro tipo de lucir tus pestañas otra forma de lucirlas pero no es el que a mi me funciona para mis ojos sin embargo al ser bastante líquida para lo que me ha servido es para las de abajo esta pestañina cuando yo la recibí la caja decía que era a prueba de agua y muchas de ustedes que vieron las primeras reseñas y donde hablé sobre todo de esta pestañina me dijeron que ustedes solamente se metían a la ducha y ya salía con agua pues yo nunca probé con agua porque realmente si dice a prueba de agua pues como que para que pruebo con agua no sé si es que la misma presentación la hay con y sin prueba de agua y de pronto las otras chicas hayan comprado la que es normalita sin ser a prueba de agua yo solamente uso pestañinas que son a prueba de agua esta yo creo que si lo es solo que su fórmula es bastante líquida entonces de pronto no me da como eso especial para mis pestañas de arriba sin embargo para las de abajo la he utilizado y me ha ido súper súper bien entonces ¿por qué digo súper bien? porque yo nunca maquillo mis pestañas de abajo porque toda la pestañina que yo uso siempre en la parte de abajo se me escurre esta de dulce vela no se me escurre así que la voy a terminar de usar en las pestañas de abajo no tengo ningún problema pues esa era la continuación lo probé precisamente alguien que vio mi video me regaló el bifásico y entonces ahora cuando la uso pues retiro con esto y ya normal sin tanto rollo y de la manera más fácil del mundo como que súper bien no sé estoy satisfecha con todo lo que ellos me mandaron sé que pudieron ver la reseña de las paletas de sombras pregunté la paleta de sombras y está en el mercado en 45 50 mil pesos en ese rango si no saben dónde comprarla o en su ciudad no la consiguen déjenme un mensajito abajo porque yo sé de una persona que en Instagram la vende y maneja buenos precios entonces pues podría ser bien para ustedes pues esa es la paleta de correctores de perdón la paleta de rubores que ellos me mandaron están súper lindos y la verdad es que los he usado pues harto yo no sé si no creo que eso se note pero si los he usado bastante y estoy súper satisfecha algunos vienen con escarchita y otros vienen completamente mate entonces pues no sé para mí es una súper paleta de 12 rubores casi nada esto no se te va a acabar nunca a menos de que le des un golpe y se te dañe todo pero van a durar un montón de tiempo pues bueno eso era lo que quería mostrarles ya para finalizar todo el kit que Dolce Vela me mandó de nuevo Dolce Vela mil gracias por tenerme en cuenta gracias por confiar en mí para hacer estas reseñas y pues gracias porque de verdad he disfrutado todo y todo me ha parecido súper súper chévere un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga que tengan lindo mes y nos estamos viendo en otra reseña chao gracias